Nos encontramos en la casa del adulto mayor porque tenemos excelentes noticias para todas las personas que viven acá en Lautaro, Piyan el Bun y el sector rural. Así que los invitamos a ver esta nota. Hoy día estamos en este sello, cierta entrega de sello de las comunas amigables con el adulto mayor, como Viveco y también por parte de nuestro alcalde Raúl Chifili. ¿Cómo ve usted este avance? Feliz, feliz primero que nada porque estamos, como bien lo decía la directora de Senama, estamos logrando un pequeño gran avance para nuestra comuna en el sentido de poder hacer un reconocimiento a lo que estamos haciendo por nuestros adultos mayores. Un reconocimiento a poder decir que somos una ciudad amigable y que vamos a seguir cumpliendo las etapas que conllevan a poder ratificar esto. En el sentido de que hoy día tenemos un espacio, un convivir diario y urbanístico que ayuda a convivir de mejor manera con los adultos mayores, con las personas con discapacidad y con todas las personas que habitan acá en Lautaro y Piyan el Bun. Hoy día, como bien lo decía la directora, nos vamos a enfrentar a una etapa de un diagnóstico participativo, un diagnóstico en el cual vamos a invitar a todas nuestras organizaciones de personas mayores de la comuna, tanto del sector rural, Piyan el Bun y Lautaro, a poder participar y a poder conversar qué es lo que queremos de nuestra comuna. Dentro de estos programas y de esta iniciativa encontramos Ciudades Amigables, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que permite y promueve eliminar las barreras de accesibilidad para las personas mayores y promover un envejecimiento más activo, saludable y digno. Y beneficiando a las personas mayores en todo lo que respecta a su movilidad dentro de la ciudad y eso se traduce al final en un mejor vivir, en un buen vivir. Hoy día vinimos como a celebrar visibilización de este compromiso por parte del jefe comunal con las personas mayores y la etapa que les correspondería a ustedes es la etapa de diagnóstico. Por lo tanto, desde las personas mayores tienen que salir cuáles son sus necesidades, lo ideal es que sea de ellos. Bueno, yo creo que es una gran ocasión para todos los adultos mayores el participar de los diferentes beneficios que la municipalidad pone a disposición de nuestro grupo. Eso es muy importante. Nosotros sabemos que hoy día no podía estar con nosotros porque él siempre está pendiente. Entonces, eso es muy, muy importante. Y yo espero que se hayan beneficiados muchos grupos este año que estamos empezando a salir de las diferentes... Estábamos muy, muy encapsulados. Claro que daba la salud y todo, pero ya está llegando el tiempo que vamos a tener que salir y vamos a aprovechar ese momento. Excelentes noticias para los adultos mayores que la gestión municipal de nuestro alcalde y de todo el equipo municipal son muy importantes y esenciales. Así que muchas felicidades y nos vemos en otra nota. Gracias.